Azteca Tuxón y Casino del Sol te invitan al superconcierto de Ramón Ayala Jugando bajo la vida También el escenario Intocable Viernes 21 de Octubre en la anfiteatro Abba de Casino del Sol Visita casinodelsol.com para más información Ramón Ayala e Intocable en Casino del Sol Viernes 21 de Octubre en Casino del Sol